Deberías haberlo pensado antes, no lo hubieras hecho Las lágrimas que ahora caen son de un corazón desecho La confianza se ha roto y el dolor moribundo Las palabras no alcanzan para describir este dolor tan profundo Lo hubieras pensado antes, no lo hubieras hecho Hubiéramos sido felices, eso es lo que pienso Lo hubieras pensado antes, ahora te arrepientes Sigue tu camino, déjame solo, ya no me quiero Las promesas quedaron en vano, se fueron con el viento El amor se desliza como arena en el tiempo Miradas perdidas, recuerdos difusos Lo que ahora tenemos, sueños confusos Lo hubieras pensado antes, no lo hubieras hecho Hubiéramos sido felices, eso es lo que pienso Lo hubieras pensado antes, ahora te arrepientes Sigue tu camino, déjame solo, ya no me quiero Lo hubieras pensado antes, no lo hubieras hecho Lo hubieras pensado antes, no lo hubieras hecho Hubiéramos sido felices, eso es lo que pienso Lo hubieras pensado antes, ahora te arrepientes Sigue tu camino, déjame solo, ya no te quiero Lo hubieras pensado antes, antes de dejarme ir El amor que tú y yo teníamos, era difícil de extinguir Lo hubieras pensado antes, antes de dejarme ir Ahora vienes con tus lágrimas, pero ya es tarde para mí Lo hubieras pensado antes, antes de dejarme ir El tiempo no se detiene y no podemos revivir Mira, no te hubieras pensado antes Sigue tu camino, déjame solo, ya no te quiero Deberías haberlo pensado antes, no lo hubieras hecho El amor se desliza como arena en el tiempo El amor se desliza como arena en el tiempo